Ok, esta pieza, el punto, va en dirección a la parte larga, ok, o sea que esta parte que tiene el punto, se abre la planetaria, y la parte que no tiene el punto, va en la parte corta, de esta manera, esto a su vez, viene aquí, de esta forma, de este lado está el punto, hacia la parte larga, y de este lado no hay punto, hacia la parte corta. Siguiente, tengo, que en la parte de la transmisión, tengo estas piezas, y van de esta manera. La pieza larga, va hacia afuera, lleva este rotatorio, con una rondana, y nada más. De este otro lado, lleva este rotatorio, los mosquitos, con la pieza plana, hacia abajo. Ok, de este otro lado, tengo este rotatorio, con una rondana, y aquí, tengo este rotatorio, rotatorio, con esta pieza. Ok, este es el orden, gruesa sola, pequeña, más pequeña, y van el avance, y esta lleva un punto, y van unidas de esta manera. Dentro de la transmisión, las, esta pieza da fuerza a la planetaria. Ok. 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 Ok.